Y muchos famosos que también opinaron. Y qué importante es que ellos se manifiesten a través de las redes sociales y den su apoyo en un momento tan difícil para Venezuela. Vamos a arrancar entonces con el mensaje de Alejandro Sanz que decía lo siguiente a través de las redes. Vamos a ir de a poco leyendo cada uno de estos mensajes. Me voy a acercar. Dale. El compromiso de hoy como ciudadanos del mundo es salir a la calle por la libertad y futuro de nuestros hermanos venezolanos. Y estos hashtags, ¿no? Venezuela Libre, 23E, libertad, democracia. Gritemos con brío. Y ahí está. Seguimos. 23E, calle. Alejandro Sanz también, qué emoción, carajo. Venezuela Libre, numeral 23E. Bueno, los hashtags se repiten. Y después... Tenemos el mensaje de Axel. Qué emoción. Venezuela Libre. Que todos estos años de tiranía, manipulación, coartación de libertad, violencia, etcétera, hayan servido de ejemplo para que nunca más en Latinoamérica existan este tipo de gobiernos. Vamos, Venezuela. Estamos repasando esto, que son los artistas venezolanos, no solo venezolanos, artistas de todo el mundo que se sumaron a las protestas. En este caso, Carlos Baute se proclamó el nuevo presidente legítimo de Venezuela y ya tenemos la aceptación de Estados Unidos y de otros países que le reconocen. Es decir, ahora sí que tendremos la intervención internacional que tanto soñábamos. Y Carlos Baute, nuevamente, en otra de las redes sociales, haciendo historia hoy mi pueblo en Caracas, orgulloso de mi gente. Vamos, Venezuela. Esta vez sí salimos del ilegítimo. Gracias, Guaido, por tomar las riendas. Eso verá lo que quería decir. Katy Fulop, sin dudas. Mi Venezuela, acá me encuentro a la distancia, lamentablemente, pero nunca ausente. Rezando con todas mis fuerzas por nuestra libertad. Franco Evita, libre de pensar lo que quiero, libre de decir lo que siento. 23 de enero de 2019. Un día histórico para Venezuela. Y seguimos con Juan Luis Guerra, que ahí publicó una foto. Está muy bien. Que lo dice todo. Con la bandera, ¿no? Con la bandera, sí. Con la bandera ya lo dice todo. Ahí está. Juanes, fuerza Venezuela, siempre contigo. Bien, ¿eh? El apoyo de todos los artistas de todo el mundo. Luis Fonsi, que dice 23 de enero. Hoy soy un poquito venezolano. Hoy siempre me uno a un país que amo tanto, a un país que ha sufrido mucho y merece vivir en paz y tranquilidad. Hoy salen a la calle en búsqueda de libertad. Niki Jam, sí. Hoy, 23 de enero, la palabra más importante es libertad. Libre Venezuela, carajo. Y vamos con el último mensaje. Este es mi maracaibo. Me emociona la tierra del sol amada. Ahí está Ricardo Montaner, también apoyando en este momento a Venezuela. Un momento histórico de transición, sin duda. Un antes y un después.